Hola Lanzas, Colombia se convirtió en el primer país de Latinoamérica en firmar un acuerdo de cooperación en temas de defensa con la República Federal de Alemania. Este acuerdo entre los ministerios de defensa de ambos países fortalece las relaciones bilaterales al profundizar la cooperación en materia de defensa e incentiva actividades de interés común en torno a la seguridad. Así se dio tras la reunión entre el embajador de Alemania en Colombia, Peter Platze, el capitán de fragata Harald Kampchen, el agregado de defensa de Alemania y Colombia y el ministro de defensa Diego Molano Aponte. Agradecemos esta estrecha cooperación que hemos tenido con Alemania, pero que ahora entra en una nueva fase con este acuerdo, que nos podrá permitir fortalecer estos lazos de cooperación para cumplir roles fundamentales de Colombia dentro de la OTAN en desarrollo y apoyo de operaciones internacionales, destacó el ministro Molano. Vale la pena destacar que Alemania es un actor clave para los intereses de Colombia, especialmente en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y la Unión Europea. Es la primera vez que nosotros firmamos un acuerdo con un país de Latinoamérica, con nuestros amigos de Colombia. Este documento es muy importante por el futuro de nuestros países, aseguró el capitán de fragata Harald Kampchen, agregado de defensa de Alemania en Colombia. Con la firma de este acuerdo de cooperación, Colombia se une a los esfuerzos de la Unión Europea, demostrando la voluntad del país para contribuir en los propósitos de la comunidad internacional en relación con el mantenimiento de la seguridad marítima global, compartiendo las capacidades y la experiencia de la Fuerza Pública colombiana. En la reunión entre la delegación de Alemania y ministro Molano, también se destacó el papel de Fuerza Pública colombiana en la protección del medio ambiente, aportando en la reducción de un 20% de la deforestación gracias a la operación Artemisa. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.